Llegó buscándolo desconocido ¿Qué es lo que he venido buscando por aquí? Debajo, estudio y lees Y descubrió costumbres Esto es una tortilla de papa, ¿eh? Sensaciones ¿A esto te gusta la buleana? Y tradiciones Contrátala como cría, así la tendrás cerca y no te podrás huir Imposibles de controlar Gerardo no se cuenta nada, ¿eh? ¿Pero por qué? ¿Por qué inglés? Los ingleses son muy raros Una película de Fernando Colomo basada en hechos reales Temos amigos, leche, los amigos comparten las cosas Al sur de Granada Este viernes, en Miss